Y en noviembre de 2017 se realizarán las elecciones presidenciales en la que según las últimas encuestas el expresidente conservador Sebastián Piñera es el número uno en las preferencias, seguido por Ricardo Lagos. Y para escucharnos en diferido en podcast, escribí Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas. Pone me gusta en la página Facebook de Dialogando con Latinoamérica o pedí la amistad a nuestro perfil Facebook. Envíanos por Facebook o por Messenger el nombre de tu grupo latinoamericano de rock preferido. Nosotros lo pasaremos y te dedicaremos un tema. Y hablando de Facebook... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, ahora vamos con los cumples de nuestros amigos del perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Dale, pedí vos también la amistad. ¡Gracias! 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 Y comenzamos jueves primero de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! Valentini, Silvia Amplo y María Rosa Salomón Viernes 2 de septiembre Paolo Dorazio Gianluca Carnichi Paola González Rossi Luciana Los Antiques Gianna Rossi y Mario Oliva Sábado 3 Sábato 3 Teresa Caliguri Ledezma Amedeo Delvecchio Giuliano Chiarella y Roselas Camde Domingo 4 Domenica 4 Ana Bardagova Luca Pioli Silian Krischel Mati Saboya María Álvarez Ané Ranuar Coroneta Damare Concesión Choviale Marco Recha Bianca Vermilio Mateo Marquezini Antonio Perna Máximo Carlesimo Máximo Carlesimo Mario Pavan y Alexia Bianchini Mario Pavan y Alexia Bianchini Bárbara Cerullo Bárbara Cerullio Yuri Trombetti Giuseppe Volpe Anna María Cavoni Pino Aloia Nicola Malione Nino Rosario Coppola Antonio Dalu Daniele Paradisi Matteo Marras Nicole Pulvirenti Nicole Pulvirenti Marte 6 Marte 16 Francesca Sacanino Miquela Riva Esperanza Al Miquel Marzonet Gloria Monaco Ángela Daniela Enea Matilde Meneghello Federico Guiponi Guiponi Tata Antonella Miquel Marzonet 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 María Gracia Milauro Alessandro Reale María Romero Nicola Marcucci Marcello Denotti Silvia Alessandri Débora Colucci E Ricardo Nori no son las fechas especiales las que hacen a las personas importantes es la forma de vida lo que te lleva a ser más joven día a día a todas y a todos muy muy feliz cumple no son las edades especiales que hacen a ser más importante a las personas es la manera de vida que te lleva a ser más joven cada día a todos y a todos muchos auguros que te lleva a ser más joven que te lleva a ser más joven y ahora vamos con la información de chile en lengua italiana la información es del chile en lengua italiana ricardo lagos disposto a candidarse a la presidencia del chile en el 2000 dichas el expresidente socialista ricardo lagos anunció la suya intención de dilotar para la presidencia del chile aunque se aspeterá que se reunirán que se reunirán los consensos necesarios para oficializar la suya candidatura lagos estado presidente del chile del 2000 al 2006 y ha anunciado la suya intención en una declaración pública en la cual ha mostrado la suya preocupación por el clima de fiducia que vivan las instituciones chilenas si los chilenos y los chilenos consideran que nosotros podemos llevar adelante una propuesta de evolución y progreso que consegne a las nuevas generaciones un chile más fuerte yo no vado a tirarme detrás en esta desafía para entreprenderte esta estrada es necesario que hayan muchos decisivos consensos afirmó el expresidente socialista que es integrante de la coalición de centro-sinistra que gobierna el chile de la cual el líder Michel Bachelet Lagos ha escoso recientemente la política nacional al dichiarar que el chile sofre la peyor crisis institucional y política que lui recuerda del golpe militar del 1973 el país vive un pessimismo y un descontento generalizado con la clase política la popularidad del presidente es alrededor del 15% la peyor cualifica de un mandatario dai tempi de la dictadura de Pinochet finita en el 1990 la deceleración económica comienza a colpire el mercado a novembro ci saranno elecciones comunales que saranno indubiamente el primo test per el gobierno de Michel Bachelet y a novembro del 2017 ci saranno elecciones presidenciales secondo gli ultimi soldaggi l'expresidente conservatore Sebastián Piñera è il numero uno nelle preferenze e lo insegue Riccardo Lagos e per ascoltarci metti mi piace nella pagina facebook dialogando con latinoamérica o chiedi la amicizia en nostro profilo facebook inviace su facebook o su messenger il nome del tuo gruppo latinoamericano di rock preferito noi passeremo un frano este lo dediqueremo lo che lo che pasò algunos anos antras come si no no si la 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 y ahora ahora si ahora dejamos el país andino dejamos Chile y nos vamos al aeropuerto de Fudawel a tomar el avión dale vamos oh ¡Gracias! Sí, estamos en La Paz, Bolivia En Bolivia, en La Paz, son las 19 y 9 Hace 12 grados y el cielo está parcialmente nublado Mientras que en Roma, en la Ciudad Eterna, son las 1 y 9 Pero ya del jueves 8 de septiembre Hace 19 grados y el cielo está nublado ¡Gracias! ¡Gracias! La información de Bolivia La oposición duda que Evo Morales deje la presidencia en el 2020 ¡Gracias!